¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar de la diferencia de edad en las parejas y para ello les traje unas muestras de parejas ahí famosas para que veamos aquí cómo han perdurado, bueno porque se dice que funciona y que no funciona y que la edad sí cuenta y bueno se dice también un dicho por ahí que el amor no tiene edad pero yo creo que los enamorados sí, ¿no? Entonces las experiencias de vida, la madurez, todas estas cuestiones influyen un poquito en la pareja más que la edad porque la edad la dejamos como un número nada más, ¿no? Entonces para ello traje estos ejemplos de parejas famosas, mira ahí los tenemos, con diferencia de edad, mira fíjate, Michael Douglas y Katherine Zeta-Jones se llevan 25 años y ellos todavía están ahí juntos. Entonces se dice por ahí que Michael le hizo firmar a Katherine Zeta-Jones, no perdón al revés, Katherine le hizo firmar un acuerdo donde le pagaría 4 millones de dólares si llegara a serle infiel. Entonces pues ahí siguen, ¿no? No sabemos si es por el contrato o qué pero ahí siguen juntos y luego también tenemos a Woody Allen y Son G que se llevan 35 años y fíjate que ella es la hija de su ex mujer, la hija adoptiva, ajá, es la hija adoptiva de su ex mujer entonces fíjate nada más, pues ahí también hay otro ejemplo de que se puede, se puede tener mucha diferencia de edad. Bueno, tenemos también a Bruce Willis y a Emma Heming que se llevan 24 años de edad y luego su contraparte Aston Kutcher y Demi Moore que se llevan 16 años, bueno ya no están juntos, entonces aquí también empezamos a ver como las mujeres también ya no es como cuestión de los hombres mayores porque se buscaba como la protección y todo esto, paternidad y todo esto que da un hombre maduro, ¿no? Que ya está como más responsable, ya está más centrado, ya está más enfocado. Luego aquí tenemos también a Shakira y a Piqué que se llevan 10 años, entonces también las mujeres ya estamos aquí como ahorita las mujeres este a la edad de los 30 años las mujeres empiezan su vida sexualmente, o sea es más placer, es más satisfactoria, entonces se buscan hombres más pequeños por esta cuestión. Porque los hombres empiezan como a los 24, 25, es el... De hecho los hombres su vida sexual hasta los 30 es cuando ya, ya de ahí ya no dan más. Ah, ándale, híjole. Así que los hombres por eso también buscan otras cuestiones como ser más fraternales y este tipo de cosas porque las mujeres no somos, se dice que no somos tan sexuales, pero yo no creo que sea cierto esto, entonces aquí tenemos el otro ejemplo también de Madonna y su novio, entonces ellos también se llevaban ahí, no ve el número, 28 años, entonces imagínate, imagínate, entonces pues yo creo que cada quien decide, como lo hemos dicho, mientras haya comunicación, tiene que haber muchas cuestiones, más que el número, más que la edad, tienen que haber otras cuestiones para la elección de pareja, sino como la cultura, si comparten cosas que sean similares, entonces pues bueno, yo creo que se lo dejamos a cada quien que elija lo mejor para su vida y que sean felices, eso es lo más importante, que compartan. Aquí yo creo que es enfocarse nada más en la atracción, cuando existe la atracción no hay absolutamente nada más que importa. Muy bien dicho, muy bien dicho, la química lo es todo, entonces hay química, hay comunicación, este, ¿qué más da? Entonces lo que usted está diciendo de acuerdo a la experiencia de las personas que se han acercado es que es válido, siempre y cuando no se lastime a segundas o terceras personas o ellos mismos se tienen de acuerdo. Sí, claro, porque tú sabes que los prejuicios como siempre y todo esto la gente viene y critica sin saber, o sea, nos encanta andar criticando cosas que no sabemos, que no conocemos, entonces pues cada quien que elija lo que mejor le venga a su vida y pues respetar, nada más y únicamente y exclusivamente pues yo decido y lo demás no me importa. Perfecto, pues muchísimas gracias Adriana, una semana más. Gracias a ustedes. Ay, perdón, antes que nada, mi mamá está cumpliendo años, mamá te amo, gracias por ser mi madre y por darme la vida y feliz cumpleaños, pásatela muy bonito, tu nieto y yo te adoramos y te mandamos muchos besos. ¿Cómo se llama tu mami? Vicenta Alvarado. Vicenta Alvarado, muchas felicidades de parte de la producción de Café de la Mujer, bendiciones. Y a Iván Reyes que no se pierda el cafecito de la mañana, también le mandamos un beso. Perfecto. Muy bien. Oye, antes de despedirnos Adri, ¿puedes darnos tu información? ¿Dónde te podemos contactar? Claro que sí, mi página en Facebook, Adriana Larcon, estoy para servirles, ya saben, dudas, comentarios, lo que necesiten, ahí cualquier consulta, estoy para servirles. Y buen fin de semana para todos, sean felices. Gracias. Muy bien, gracias y con esto vámonos a una pausa, regresamos, tenemos más. Buen día.